Y continuamos, acá en Noticentro, estamos en la parte de la entrevista. Soy Carlos Fernández Rito y por supuesto, dos horas de compartir con todos ustedes y que interactúe con nosotros, recuérdalo, en nuestras redes oficiales, en Twitter, arroba Noticentro11, en Instagram, arroba NoticentroOficial. En esta parte de la entrevista vamos a estar conversando con Tairí Mérida, candidata a la alcaldía del municipio Palavecino aquí en el Estado Lara para estas próximas elecciones del 21 de noviembre. Tairí, qué gusto tenerte de nuevo, segunda vez que estás con nosotros aquí en Noticentro. Y fíjate tú qué cosas, y dice una, la parte periodística aquí en Noticentro con respecto a la campaña, esta del domingo 21, es importante, por supuesto, se me dicen gobernadores, alcaldes, consejos municipales, consejos legislativos, y comienzo contigo, y hoy finalmente es, claro que sí, la combinación, la redundancia de lo que es la campaña electoral y aquí estás conmigo. Así que, muy interesante porque quiero tu perspectiva de lo que ha pasado desde ese inicio de campaña con Tairí Mérida a hoy, precisamente, final de la campaña, vamos a llamarla oficial, en el CNE, y qué ha pasado con la candidatura de Tairí Mérida. Bueno, sigue la candidatura de Tairí Mérida, como lo dijimos hace tres meses, cuando iniciamos exactamente el 25 de agosto, que fue mi elección, y dijimos que llegaremos hasta el final, ese es el compromiso, hoy lo hacemos, seguimos llevando educación y seguiremos llevando educación, porque este no es el cierre, este es el inicio de una transformación que va a tener Palavecino en la educación, desde sus bases, de la mano al ciudadano. Realmente han sido tres meses, para nosotros, maravillosos, tres meses de mucho respeto con los distintos candidatos que nos hemos cruzado en la calle, tres meses de esperanza, sobre todo en el ciudadano de Palavecino, que ya sentía esa desesperanza por esa fractura, por esa decepción que tenemos hacia una realidad país que por muchos años hemos tratado de transformar y no hemos podido. Hoy en día somos nuevos liderazgos, somos gente joven, fresca, independiente, que trabaja de la mano en la inclusión. Cuando vamos de la mano en la inclusión, vamos de la mano de todos los venezolanos, sin importar, credo, cultura, sin importar su partido político, venimos a trabajar por todos y para todos. Y con ese discurso que hemos ido durante estos tres meses, ha sido maravillosa la recepción, el respeto de no solo de los ciudadanos, sino de nuestros candidatos y del equipo de dichos candidatos. Voy a comentar algo que creo que lo hice también la primera vez que estuviste aquí, ahora con más base, por supuesto, ya hoy final de campaña, en esa silla donde tú estás he tenido a todos los candidatos, precisamente, a la alcaldía del municipio Palavecino, que es un número considerable. Entonces, estamos ya a un final de campaña y también te lo digo, nosotros como periodistas, por supuesto, legal investigativo y a nivel ya de muchas encuestas y definitivamente la candidatura de Tairi Mérida es una de las candidaturas que más ha tenido. Ese auge, vamos a llamarlo así, hasta el día de hoy. ¿A qué se debe? Mira, se debe al trabajo constante, al discurso distinto, no trabajado, no traído de esa política tradicional que acusa, que regaña. Realmente se debe a que somos algo distinto, queremos trabajar para todos, queremos lograr para todos. Son 90 días que se han trabajado todos los días en la calle, de la mano al ciudadano, de la mano del empresario, de la mano del comerciante. Nos hemos sentado a conversar, a distribuir el proyecto, así como con los distintos candidatos de Palavecino y los distintos candidatos que van a la gobernación, porque la realidad es que nosotros la única forma de obrar en Palavecino es manteniendo relaciones respetuosas y amigables con todos los candidatos, sin importar el partido que sea, porque nuestro interés y único es sembrar educación y Palavecino y obrar, solucionar las urgencias que tiene nuestro municipio y la única forma de hacerlo, así no nos competa, es mantener buenas relaciones con todos. Tairi, eso me parece maravilloso. Hablamos también en la entrevista pasada, comenzando la campaña, de tu propuesta para Palavecino, una propuesta bastante interesante. ¿Cómo ha podido ahora, a esta fecha, Tairi Mérida, poder llevar a todas esas comunidades de este municipio tan importante en el Estado Lara, esas ideas tuyas que pondrías en práctica de ser ganadora este próximo domingo? Mira, son propuestas innovadoras, tecnológicas, son propuestas de transformación, porque eso es la educación. Ciertamente, esta propuesta no cala para muchos candidatos tradicionales que vienen y que creen que la única forma de construir país y de hacer política en un país es seguir en lo cultural y en lo tradicional. No. Si grandes países crecen, si grandes ciudades crecen y avanzan en la innovación, ¿por qué nosotros debemos quedarnos atrás? Señores, tenemos que llevar a cada uno de los ciudadanos a esa transformación que solo la educación lo hace, la innovación lo hace. Queremos traer propuestas a las urgencias y las tenemos. Donde tú pasas en Palavecino hay dos principales urgencias. Uno, la competencia del agua, que está totalmente carente en nuestro municipio, ya gritos nos lo piden. Y dos, el tema de la basura. Lamentablemente, Palavecino se hunde por la ausencia de una salubridad y mucho sentido. Hoy el COVID es renombre, pero en Palavecino el dengue es número uno. Y lo ha sido en años anteriores, solo que ahora se ha duplicado porque tenemos malezas a altas alturas, todos guardamos agua en nuestra casa porque no tenemos el servicio vital. Entonces, por supuesto, los mosquitos y las plagas se van a reproducir. Entonces, es un trabajo de la comunidad donde hemos llevado este proyecto de la educación, que con la educación sí se come. ¿Vimos a una actividad de fumigación, por cierto? Sí, hemos estado fumigando varios sectores por toda Palavecino. ¿Por qué? Porque es parte de esa salubridad. Ciertamente no fue algo anunciado, no fue algo que le prometí. Tramos de no engañar al ciudadano. Llegamos a la comunidad y realmente venimos de una vez con lo que podemos darle, lo que podemos prometerle. Y hasta los momentos, además de llevar la educación, hemos llevado el tema de salubridad que es tan importante, la fumigación, y nos lo han sabido agradecer las comunidades. Muchos dirían a la fecha de hoy que las cartas están echadas para este próximo domingo. Algo muy importante. Tú nos hablas de un proyecto de verdad muy interesante. Ya nos has explicado cómo ha podido llegar y ha calado, por supuesto, toda esa comunidad donde has podido y has tenido la oportunidad de visitar durante todos estos meses. Ahora, ¿cómo lograr entonces que no solo tu proyecto caliente la gente, sino que, lo más importante, que este domingo vaya a votar? Mira, la idea es, yo creo en la gente de Palavecino. Más allá de la gente de Palavecino, creo en Venezuela. Nosotros necesitamos darle una nueva oportunidad de esperanza a Venezuela. Venezuela ha sido una tierra de gracias maravillosa. Siempre le he dicho, el problema de esta consecuencia actual que vivimos no es el país. Somos nosotros, los ciudadanos, la causa que necesita transformar esa consecuencia a la realidad que hoy estamos viviendo. Y si nosotros somos la causa, ¿cómo nosotros nos vamos a trabajar? En conjunto, en comunidad, para trabajar en sociedad. Y trabajar en sociedad es buscar el ganar, ganar de todo. Lo podemos hacer. Esta alcaldía viene a fomentar, a defender y a estimular el aparato productivo de los emprendedores, comerciantes y empresarios que desean venir a Palavecino. Porque no podemos ocultar la realidad que nosotros tenemos y nos vamos a encontrar. La idea es que este 21 de noviembre le demos una oportunidad más a Venezuela, desde el municipio de Palavecino. Que podamos, esas 240.000 habitantes, empujar a aquellos vecinos que están inscritos, que son aproximadamente 117.400 vecinos de Palavecino, que pueden ejercer su voto el 21 de noviembre y que pueden tomar la opción de lápiz como opción de transformación, señores. En el centro de la derecha está este lapicito, esta herramienta que representa educación y es maravilloso para el proceso de transformación que queremos hacer de Palavecino desde las bases. Seguimos, parece, es un predisposito. Pero el Palavecino siempre se ha dicho que ha sido un bastión de la oposición. Pero los resultados de los comicios, ya lo sabemos, siempre está el oficialismo, en la cual nos remitimos también con la actual gestión. Entonces, creo que el trabajo allí es bien importante, bien interesante, de poder captar a toda esa mayoría para que vote. ¿En qué ha insistido Tayri Mérida durante estos meses de campaña? Mira, yo insisto no solo en invitar a votar, sino en cuidar el voto. La única forma de ganar el 21 de noviembre es que no solo el coordinador y testigo de mesa que está de nuestro lado se aferre a la mesa, sino en que esos testigos vecinales que tenemos en los alrededores de nuestros centros velen porque esos votos se cuiden, estén ahí en la auditoría de los votos y resguarden esas mesas y esa cantidad de auditorías que se van a hacer para garantizar de que ese voto que usted puede ejercer el 21 de noviembre y que es secreto, porque es importante saber eso, el voto es secreto. Sabemos que tenemos una maquinaria que no es fácil de manejar, por eso nosotros llevamos directamente a todos nuestros vecinos a votar lápiz, votar directamente para no generar complicaciones, ¿verdad? Sabemos que la invitación no es solo salir y cumplir, sino hacernos responsables y garantes de que ese 21, ese único día que usted pueda darle al país 12 horas de aporte a cuidar y a velar ese voto, pero créame, no solo se lo van a agradecer los vecinos, sino toda Venezuela. Nosotros a través del municipio Palavecino podemos demostrar que sí se puede hacer un cambio en el resto del país. En la semana se ha hablado mucho de dos cosas, el voto entubado, que llaman, y el voto cruzado. Ok, vamos a la práctica entonces. Cuando van a votar por la alianza de lápiz que corresponde a tu candidatura para la alcantarquía del municipio Palavecino, ¿por quién están votando? Cuando usted se va al centro a la derecha que ve este lápizito, ahí está nuestro tarjetón. El único tarjetón que tiene este lápiz dibujado, usted tiene que tocarlo y automáticamente se van a expandir la cantidad de candidatos que nosotros estamos respaldando. Por favor, no me vaya a tocar, porque ya viene todo tildado. La idea es que usted, al abrir esa pantalla, automáticamente le dé votar, porque si llegas a tocar un candidato o me llega a tocar a mí, automáticamente es tilda y es un voto nulo hacia mi persona. Entonces es importante que los ciudadanos tengan en cuenta eso. Otra cosa, quiero votar cruzado, que a veces la gente dice, es un poco complicado. Sí, pero hay que explicarlo. Si usted quiere votar cruzado, una vez que le dé a lápiz, ¿verdad? Y usted quiere cambiar el gobernador que va a estar con nosotros, usted toca al gobernador y automáticamente lo devuelve al tarjetón donde están todos los partidos y usted busca el partido donde usted quiere votar por su gobernador de la preferencia. Y le da votar. Es la forma más sencilla de explicarlo. Suena complicado, lo sé, pero nada más tenemos tres minutos para ejecutarlo. Si llegásemos a destildar el candidato de su preferencia, lamentablemente ese voto va a ser nulo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en este voto entubado, precisamente por tu partido, que es la alianza de lápiz, ¿por qué gobernador estamos votando? Estamos votando en la pantalla. Vamos a ver a Juan Pereira, quien nosotros iniciamos como partido independiente desde que iniciamos la carrera a través de Puente. Juan Pedro. Juan Pedro Pereira, hay que aclararlo, porque a veces la gente ve a Pereira y confunde con el actual gobernador. Hay dos Pereira. Es importante porque Alianza de Lápiz maneja una alianza nacional con el equipo de Puente, pero dentro de los últimos comicios, aproximadamente hace tres semanas atrás, y generamos una sustitutiva a través con Henry Falcón, donde nosotros le estamos dando el apoyo a Henry bajo el liderazgo de Gran Gestión que está manejando en nuestra región, y automáticamente, si votan entubado, aunque salga Juan Pereira, los votos van a ir direccionados para Henry Falcón. La alianza de Lápiz en ese voto entubado sería a la gobernación, Henry Falcón, y en la alcaldía del municipio para la vecina, Tayri Mérida. Es importante aclarar eso. ¿Por qué? Porque en muchos partidos usted va a ver personas que tal vez hoy sabe por oído que no están ahí, pero que lamentablemente el CNE no permitió que en la sustitutiva se cambiaran los nombres y las caras de las personas. Entonces, no se asuste al ver otro nombre y otra cara, los cambios si están ejecutados, los votos van a ir para esa persona aunque esté no lo vea ahí plasmado. Claro, entiendo. Así que bueno, vamos a identificar, ya regresamos contigo y por supuesto agradeciendo a este público maravilloso que siempre nos apoya a través de las redes sociales. Recuerden en Twitter arroba noticetro11 en Instagram simplemente arroba noticetro oficial. Ahora regresamos y seguimos conversando con Tayri Mérida, candidata a la alcaldía del municipio para vecinos que en el Estado Lara por la alianza de LAP. No se aparten. ¡Gracias!